¡Fuck you asshole! Tema el café, te sacude como un hombre Con su tanque te aplastará, porque nada la detiene Mi amazona particular, mi pequeña Schwarzenegger Coge tú la metralleta y yo cargo la munición Llévate el carrito de la compra Macho woman, macho woman Vas armada y eres peligrosa Macho woman, macho woman Estás llena de testosterona Macho woman, macho woman Vamos a atracar mercadona y vamos a triunfar Abusiva y radical, con tu fuerza me derrito Agresiva y antisocial, cometamos un delito Coge tú la metralleta y yo cargo la munición Llévate el carrito de la compra Macho woman, macho woman Vas armada y eres peligrosa Macho woman, macho woman Estás llena de testosterona Macho woman, macho woman Vamos a tragar mercadona y vamos a triunfar Macho woman, macho woman Macho woman, macho woman Macho woman, macho woman Macho woman, macho woman Coge tú la metralleta y yo cargo la munición Llévate el carrito de la compra Macho woman, macho woman Vas armada y eres peligrosa Macho woman, macho woman Estás llena de testosterona Macho woman, macho woman Vamos a atracar mercadona y vamos a triunfar Hasta la vista, baby Macho woman